buenos días me les dé dios a todos los que se van a conectar rapidito que voy a trabajar y todavía es de noche aquí me voy a trabajar casa ya apareció el muerto ya el muerto del que habían los comunistas cortado con una sierra pedazos que lo habían desaparecido que apareció una mujer y dijo que le habían dado una golpiza que le habían partado los huesos que no podía caminar que estaba hecho talco ya apareció ya la familia lo vio ayer hágale caso a la capucha hágale caso a la capucha usted verá que usted va a encontrar la verdad en medio de todo este enredo de tiranía y oposición hágale caso a la capucha y usted va a encontrar la verdad ahí está lo ni lo habían cortado con una sierra ni le habían arrancado los dientes a palos ni lo habían torturado ni lo habían asesinado ni nada todo todo esto obedece a un circo que crea la tiranía es la tiranía la que manda a sus agentes a las redes sociales para que empiecen a pedir fe de vida por dan y josé daniel ferrer y ahí cae todo el mundo del círculo y dale y dale y dale y al final ahora lo exhiben y ahora frente al mundo todo el mundo queda desacreditado porque es el juego de la tiranía y la gente no sabe que siempre se van a comportar así porque la represión de este régimen satánico es científica es una mente maquiavélica la que prepara programa y ordena todo ese tipo de represión no lo van a matar porque ellos saben que esa es su moneda de cambio matar a ferrer significa terminar de descerrar la última en día de aire que te quedaba ellos no son bobos no son bobos entonces todos estos youtubers y todos estos influencers cogen eso para crear contenido porque es muy difícil crear contenido todo el mundo no tiene la capacidad de análisis de perfección y de información que yo tengo que yo creo contenido yo creo contenido de un pomo de perfume coge el libro el perfume de patrick zunkik y a partir de ahí te hago un contenido te cuento una historia maravillosa porque yo estudié oratoria retórica homilética el arte de contar un relato una historia porque tú crees que yo cuento los relatos con tanta venencia y tan bonito me quedan porque sólo estudié yo yo sé dónde hay que hacer énfasis donde hay que poner coma donde hay que hacerlo más cómico menos cómico más triste menos triste la boca que ponerle todo porque eso se estudia cuando estudia oratoria en la iglesia te enseñan todo eso y estos pobres muchachos no saben de esto nada se le agradece el trabajo que ellos hacen pero es muy difícil crear contenido entonces cualquier cosa que aparecen ellos lo atiborran de emociones de historias de calumnias de improperios con verdad y con mentira para crear el fuego en la red ya yo sé ya yo sé que no lo han matado a él y no han matado a nadie que lo que ferrer padece son las secuelas de la barbarie de una cárcel desnutrición abandono dolores de moela te llevan al médico ya cuando te vas a morir pero mientras tanto te tienen ahí diez días aguantando dolores día y noche a ellos no le importa el hambre crónica aislado una celda de castigo todo eso yo lo sé ya porque lo viví a lo largo de todos los años de encierro que tuve y toda la semana matan a todos los presos políticos y toda la semana matan a raúl castro y toda la semana el comunismo se está cayendo y toda la semana los americanos van a atacar a cuba hoy nos van a invadir nos van a atacar el bastión para allá iba todo el pueblo a prepararse para la defensa y era mentira todo esto es parte de un gran libreto y en medio de ese libreto el pueblo de cuba atrapado yo te dije que voy a estar media hora nada más me voy que estoy trabajando o voy a trabajar pero yo sabía que todo esto era un show porque es que ya esto me conozco el dedillo mío yo sé cuál es la próxima jugada de la tiranía sigue sin haber estado la reunión del papa que él fue a entrevistarse con los enviados del gobierno romano es americano allá en secreto en el vaticano te mostraron la parte del público para la secreta no te la mostró nadie allí fueron a negociar ellos están negociando y van a negociar el fin de las sanciones eeuu les va a pagar toda la deuda a cambio de que saquen los chinos de allí esto es un descaro todo mi hijo yo quiero que ustedes entiendan una cosa para el mundo el exclave saben lo que es un exclave un exclave es algo fuera de tu territorio nadie sabe el valor estratégico que ha tenido esa isla desde que el mundo es mundo eso siempre fue la apetencia colonial de la de las naciones de las potencias imperiales a lo largo de la historia todo el mundo se correa con el cuba ahora porque no se la quitaba en españa porque españa era el imperio más fuerte si la hubiese tenido francia se la hubieran se la hubiesen arrebatado inglaterra la ocupó sea ocupó habana matanza y pinar de río el resto de la isla se quedó en poder de los españoles y aquello fue terrible no fue cuba que ocuparon los ingleses fue habana matanza y pinar de río que aquello fue terrible hubo un tratado para cambiar la para matanza y pinar de río por la florida completa porque siempre fue la apetencia de la potencia esa isla está en el mejor lugar del mundo es como el enclave el exclave ese que tiene inglaterra en gibraltar o los que tienen los españoles en ceuta melilla y perejil esos son lugares estratégicos del mundo que valen oro es como el caliningrado de los rusos un trampolín de armas nucleares en territorio europeo eso no tiene nombre entonces la apetencia del mundo siempre ha sido esa islita porque esa islita está clavada en el corazón del país más poderoso del mundo eso es una espina un hueso atravesado en la garganta por eso tanto rejuego y por eso tanta diplomacia y tanta complicidad con esa tiranía porque eso le conviene al mundo entero estar asociado y amistado con ese territorio por eso es mío en un país soberano enemigo de eeuu yo vengo y pongo una base militar eso es como tener un terrorista durmiendo abajo la cama entonces no le puedes hacer nada porque es un país soberano y en mi casa mando yo y meto a quien yo quiero y pero estoy enemigo a la vez no sé qué hago tengo que negociar con él o de lo contrario tengo que echarme el mundo arriba y invadirlo militarmente no sé esta gente saben jugar con el gato y el ratón la habana sabe jugar con el gato y el ratón ellos saben cuando juegan con la cadena y cuando le dan un par de trompicones al mono y se suben a la mata ellos lo saben ustedes son especialistas en la manipulación yo sabía que no había pasado una barrera hazme caso a mí para que nadie te engañe para que nadie te manipule para que nadie venga a hacerte un cuento yo siempre te voy a decir la verdad porque yo no estoy parado aquí para buscar dinero ni tampoco estoy aquí para denunciar la barbarie de nadie estoy para buscar el mejor camino para que mi pueblo viva en libertad y en prosperidad yo no estoy aquí para quedar con nadie con ningún bando aquí es pan pan y vino vino tú lo sabes sin ofender a nadie siempre lo he dicho dos piezas clave en esta lucha alexander otaola y manuel milanes otaola un show exitoso que no necesita nadie para vivir milanes es un hombre extraordinario con dinero con una capacidad de análisis información como pocos unidos los dos sería el coctel final que hace falta para que esto termine pero imagina uno por un lado con un show de que me voy para cuba a montarme en un avión con la playa con la agenda de la playa un papelazón de su piso otaola y por acá milanes consejo para la guerra que no llega nunca desde el territorio americano le descargo a los dos me caen bien los dos y no tengo nada contra ninguno ni contra nadie pero es la verdad hay que tomar posiciones serias quien quiera patria que la conquiste decía martín y por eso estamos en esto yo sabía que no le había pasado nada y lo mataron y lo picaron era mujer lo yo que le rompieron el esqueleto con una mandarria es el dedo que saca esa información para crear y la gente no cae en eso como esa vieja va a ver a josé daniel ferrer quien tiene acceso aquí a entrar a una casa donde esa cabrona había entró una celda de castigo a la celda de castigo no entra a ver para que tú tengas una idea a la celda de castigo no entran ni los guardias de la prisión los guardias que trabajan en la celda son guardias de la celda ahí no entra nadie el poi el oficial de orden interior que está allá en el penal no tiene acceso a la celda de castigo porque la celda de castigo aparte de ser un lugar de castigo es un lugar de seguridad para el reo porque porque puede entrar cualquier guardia que tuve un problema contigo y te mata allí que tú te crees que eso es así pero tú te crees que el comunismo también eso es así que entraste para ya no 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 será así en la celda de castigo hay un una oficina donde hay un equipo de guardia que trabaja ahí y de oficiales y para tú entrar allá a donde está en la celda tienes que pasar por encima de todo ese protocolo que tú te crees que eso es que tú entraste y entraste y entonces sabías entró a ver a josé daniel ferrer basta ya de mentir aquí chico es una unidad distinta a la prisión se llama unidad disciplinaria para tu coger para allá tiene que tener para un preso político y la celda de castigo lo tiene que firmar el edo lo tiene que firmar el jefe de orden interior tiene que firmar su reeducador y lo tiene que firmar el jefe de control penal y aparte de eso lo tiene que firmar 15k que es la que da la orden de que el preso va a la celda de castigo que presiona va eso no es así como así tú te tú dices yo estoy en huelga de hambre y esperan 72 horas eso se llama protocolo y después deciden si bajo no va eso no es así que está loca todo el mundo aquí caballero como dicen mentira aquí como manipulan a la gente y la tiranía se presta para eso calladita para que digan lo mataron lo mataron y ellos callados ay 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 qué rico mira 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 lo mataron lo mataron deja que lo digan deja que lo digan para después lo sacan ay era mentira ay pero está grave está tomando el tylenol pues lo llevaron al médico le sacaron la muela que no era yo te lo garantizo desde aquí si le sacaron la muela que no era fue por error porque allí no te van a coger te van a sacar la mujer así porque a los comunistas la lagar ellos no te matan así mismo ellos no tienen necesidad de matarte así mi hijo como te matan poniendo a sufrir a tu familia poniéndote a pasar trabajo poniendo tus hijos a que sufren y lloran por ti el el daño de esta tiranía es en el alma a mí es un método de tortura romana los romanos torturaban a la gente en el espíritu el apóstol juan no lo mataban domiciano lo metió en la caldera aceite no se frió le dieron mil palices no se moría lo esterraron a pan un viejito ya lo dejaron olvidado y el trabajo de la mina de hierro más la soledad se encargaron de hacer lo que la espada romana no podía hacer que era matarlo esta gente son especialistas en matarte mira el alma ahí es donde acaban contigo tú entra a villamarista y es un interrogatorio cada 15 minutos meten 15 días sin dormir llega un momento que ya el cerebro cuando tú ya muchos días sin dormir el cerebro tuyo es como si estuvieran metido 25 mil toneladas de plomo ya tú no puedes más estás muerto ya cuando el cerebro no duerme estás muerto en vida pero ya tuve a finales y sí sí compadre mira yo me comí la vaca para que te dejen dormir cambia 30 años de vida por un día de sueño esa es la técnica de esta gente tanto son unos bárbaros esta gente son unos asesinos emocionales ese es su mayor virtud tener al pueblo vuelto loco esperando el parol esperando la amnistía el nuevo maría entonces ellos para entretener al pueblo sueltan un rimor oye oye compadre parece que hay un maría el nuevo y ahí va toda la nación esperando dos meses oye hay un maría el dicen que pagó esto gente son especialistas en eso y al final pasa septiembre no hay ningún maría como la marcha del dramaturgo la llevaron cinco meses después de la rebelión de julio para la gente estar esperando la marcha mientras la marcha esperaba se recuperaban de del macanazo que le dio la rebelión de junso ya yo me conozco todo esto me que cuento me van a hacer a mí aquí mío qué cuento me van a hacer a mí aquí y hijo yo me aceptó aquí y hijo la próxima jugada la libertad de los presos políticos licencia extra penal ellos no dan ni amnistía ni indulto porque la extra penal hacen sencillo porque ellos no pueden obligar a nadie a que se exilie no te dan licencia extra penal tú tienes 30 años hecha horas y tiene extra penal extra penal es una licencia que te otorga el tribunal en situación especial estás en libertad pero esa libertad tiene una condición nada más que violes lo establecido el extra penal para el bote de nuevo porque ese es el arma de ellos ahora suelten a todos los que tienen 30 25 sedición y te dicen estás bajo licencia no tienes libertad inmediata con la libertad inmediata caduca y cumple la sanción ya esa es nula ya terminaste con eso no debes nada pero el extra penal no extra penal te suelta para que tú abandones el territorio nacional y ya salieron de ti si te queda te tienen amarrado va para allá otra vez no la haga que tú tienes 30 años echado y si la hace y vas preso ahora si te jodiste porque eres uno solo que volvió y uno solo no hace grupo un palo nace monte un bejujo nace enredadera y un golondrina se verano ahora si te metes 30 presos y el mundo se olvida de ti porque lo que no es bulto no se ve ya yo me lo acepto aquí mío allí ellos siempre dejan una vía para acogerte por eso que ferrer está preso porque él tenía a él lo habían soltado en un extra penal de los últimos cuatro que le echaron de todas maneras ferrer está al cumplir ya pero resta cumplir ya pues a ferrer lo llevaron a juicio no le hicieron juicio verdad a él lo que les revocaron la extra penal ya debe estar al salir ya está lo más probable que salga por libertad por cumplimiento lo más lindo que es la libertad por cumplimiento cuando a mí me ofrece libertad cumplimiento y hijo para no deberle nada a nadie dijo para que nadie venga a amenazarme ni me digan hoy tienes que chivas bueno yo no lo habría hecho nunca tienes que chivatear hoy a mi información a esto y aquello que no sé qué que no sé cuándo y que para eso lo hace me hay pero está preso de que yo estoy preso no yo no estoy preso yo nunca he tenido yo nunca he pasado un día de mi vida en una prisión porque yo en este lugar estoy entre muros pero mi alma está libre porque yo no yo no pertenezco a este mundo mi reino no es de este mundo dijo el jesucristo el hijo el enemigo de las almas viene y no tiene nada conmigo su reino era el reino de su padre él había venido a cumplir la misión de su padre sentí un orgullo enorme por cumplir con el cometido que su padre le había dado él sabía que lo esperaba la gloria celestial y el lugar que tuvo un día con su padre en el reino eterno de los cielos allí donde no había ni odio ni maldad ni rencor ni muerte ni dolor ni traidores donde ni ladrones ni delincuentes minaban y hurtaban allí donde el hijo no abandona al padre donde el suegro no se acuesta con la entera y así sucesivamente ese es el lugar de él si yo estaba preso este no es mi lugar porque yo no soy asesino ni violador ni tramposo ni estafador como yo puedo querer estar aquí si esto no me pertenece a mí mi mundo es la libertad y pueblo mis sueños mis anhelos mi 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 trabajo intelectual ese es mi mundo como tú crees que va a ser mi mundo ya un día era el día y el día llegó y me fui y el día que yo me iba de la cárcel todos los oficiales de la zona del estado todos los represores del orden interior y todos los funcionarios del interior cuando yo iba saliendo por la compañía de la puerta había una hilera y todo el mundo se apartó y bajaron la cabeza como mismo hicieron con máximo allá en el allá en el coliseo romano la película gladiador cuando máximo vencía a las trampas del del sanguinario emperador cómodo que los pretorianos bajaban la cabeza en señal de respeto así le hacen los despotas a los hombres íntegros ya los hombres de bien con respeto se apartaban y bajaban la cabeza avergonzado de que hay un hombre con una identidad a plena capacidad y así son los hombres ellos tienen a ferrer allí pero ellos sienten una admiración enorme por ferrer y por todos los presos políticos por esos hombres que no claudica por esos hombres que no se rinden por esos hombres que luchan hasta el final con un espíritu y una voluntad estoica más grande que que leónidas allá en las termópilas así son los hombres de bien por eso martí decía el despota solamente respeta al que se le enfrenta con valor voy a estar nueve minutos más y me voy los quiero mucho buenos días gracias por conectarse perdonen la perorata temprana pero tenía que comunicar conectarme para decirle que no caigan en el juego de la tiranía que no lo habían cortado con una sierra que ellos no son como los saudíes yo no pican a nadie a pedazos en la celda de castigo no hay necesidad de una golpiza para qué si ya está en la unidad disciplinaria ahí tú puedes gritar lo que quieras y no se oye nada eso está alejado del penal y los guardias están allá adelante ahí no se oye nadie en la penumbra de la noche eso es un cementerio de vidas metido en una caja es como si estuvieras enterrado en vida en una caja de concreto con una chapa de acero en la puerta eso está muerto en vida que han sepultado en vida cuando está en una celda de castigo no tienes contacto con el hombre no hablas con nadie no ve la luz del sol no tienes derecho a hablar están muertos en vida te mataron solamente los espíritus fuertes resistir a ello me acostaba que hacer da leer y que pase que tranquilidad nueve meses una celda metido hay que maravilla aquí no viene nadie nadie viene joderme no está el precio se contando historias que tenía tres motos cinco cadenas que cogía evita no está el guardia descarado ese que yo lo miro y se me se me llena la sangre de rabia por ver un comunista al lado mío hay que para que tranquilidad que belleza que el mundo más lindo es porque porque yo soy un hombre solitario lo que nunca le dije a ellos que a mí me encantaba la celda porque si tú le dices que te gusta la celda pues te meten en la compañía entiende para torturarte conchito como tú andas si estos portales no les dije a ustedes que no lo habían matado no se lo dije mañana pasado parece que pasa a la capucha para que no le engañe ya muchos años en esto yo mi hijo quién me va a hacer un cuento aquí ya no te pinté todos los escenarios de mi posible viaje a cuba mi posible vía cuba puede ser esperarme en la aduana venga acá capuchita que te queríamos conocer está para acá y no a ver los maletines suyos se los pasan por un escáner traen los perros anti explosivos no hay nada porque ven para acá que queremos entrevistar para grabarme la voz para acordejar y cotejar esa voz con cualquier voz mía espérate capuchito o entras y cuando sale te detienen te pueden dejar preso allí o te pueden deportar acabado de entrar depende como ellos tengan ese día el aceite emocional a ellos me conozco todo esto me quedan cuatro minutos y medio y me voy me voy me voy me voy me voy me voy que tengo que ir a trabajar como me queda este look y nuevo este look nuevo como me queda en tremendo caguas que me he echado el único influencer distinto en la red de mí el hombre de la capucha distinto esto es un sello único en la vida no tiene que ser auténtico original no puede hacer copia de nada ni de nadie es un sello único todo el que vea esto dice este en el capuchado entiende m m gracias mi amor buen día carmen dachshund carmen dachshund how are you darling how do you feel very 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 well carmen dachshund how are you orlando santo saludos capucho very well well Me great, great, excellent Bigger, stronger Dentro de Cuba, oiga, buenos días para usted Mi querido equipo de compatriotas dentro de Cuba Se le manda un abrazo Gracias por conectarse tempranito Se le quiere mucho para acá y se le aprecia, ok Lo mejor para ustedes Sigan así con esa labor digna de estos tiempos Con respeto maestro Yo soy más vieja que usted, no importa que usted sea Más grande en el almanaque que yo La vejez no está en el tiempo Está en el corazón Ok La vejez está en el corazón, querida mía Un abrazo desde Cuba Elena Pérez Elena se te quiere Debe haber amanecido la tierra cubana bella Con ese sol que es único Es soplar del viento Ese cantar de los pájaros En esa tierra bendita nuestra Arrasada por la barbarie de esta gente ¿Qué clase de nación teníamos nosotros? Cómo destruyeron Y dejamos que nos arrebataran Nuestra tierra que era un paraíso Caballero El gato volador Cómo tú estás gato ¿Ya desayunó ratones con miel o no? ¿Cuántos ratones se comió esta mañana usted gato? ¿Cuántas? Mire, mire Aquí tengo Si estuviera al lado mío Me invitaba a desayunarme Comida de gato Sardina Lidia Arango García Buenos días Lidia ¿Cómo tú andas? Gracias por conectarte Me queda un minuto Doce segundos Diez segundos Nueve segundos Se jodió la gente el submarino caballero Sabía lo que le había pasado Desde que se dieran las noticias Ya yo sabía que había pasado eso Son muchos años de vida Hay que aplicar la lógica Para lograr y llegar a algo Cuando tú aplicas la lógica Muy difícil que la lógica falle Estoy en Bilbao Aquí ando en Zuritos y Pinchos ¿Qué cosas son Zuritos? Pinchos sí lo conozco Hay que tener otro plan para liberar a Cuba hermano ¿Cuál otro plan? Mandar a hacer una bomba atómica No se puede hacer más nada que Lo que se ha hecho y organizarlo Más nada Las ideas que yo te he dicho Organizadas Aquí no se puede hacer más nada ¿Qué más vas a hacer? La gente que tiene dinero No quiere hacer nada Por la libertad de Cuba Si hubieran querido hacer algo Hubiesen contratado Un ejército de mercenarios Y lo habrían desembarcado allí No quieren hacer nada Es un negocio La causa de Cuba murió No hay patriotismo No hay compromiso Cuando el dinero prima más que los ideales Pues ya se jodió la cosa Olvídense de eso Me voy caballero Los quiero Hasta mañana Digo hasta la tarde Digo hasta la tarde Digo hasta la tarde